Muchas gracias, muchas gracias queridos compatriotas, todos los que hoy día vemos este lindo hospital y decirles que cuando sobrevolaba Chanchamario, la Merced, pasando por el Perené, pasando cerca a Satipo, Santana, Pichanaki y todos estos pueblos de selva central, aterrizando en Mazamari, yo recuerdo, porque yo he trabajado en Junín, de militar he trabajado en Junín, trabajaba en Pasco, en Cuilacocha y de ahí he estado en Huancayo, y recuerdo cuando he llegado y he pernoctado acá, acá estaba el BIN 2 o Yantaitambo, me parece que creo que era, ¿no? Ahí he pernoctado, BIN 3, ¿no? 2. 2. Fernando, 2 o 3. 5. Allá, 3. Estoy viendo si están atentos, estoy viendo si están atentos. Acá hay licenciados del Ejército, ¿no le han dado brazos a los licenciados? Unito, dos, tres, bajar de brazos, a ver, los desertores, ¿le han dado brazos? Ahí hay uno, dos. En fin, entonces, he estado acá y he estado para el día de la Merced también, y el recorrido cuando no había carretera, la carretera llegaba a Satipo, pero de Satipo para Mazamar y San Martín de Pangoa, o para irse a Puerto Copa, en el Perené, no había carretera. Era barro, era trocha y llena de camiones sacando madera legal y también madera ilegal. Eso es lo que había. Y acá hay el centro de salud, también estábamos en problemas, porque recuerdo que cuando veníamos de un mitin de Satipo hacia la Merced, hubo un accidente y no había un buen centro de salud en la Merced para atenderlo. Y así, recuerdo cuando sobrevolaba en el helicóptero, recuerdo como esas zonas de San Martín de Pangoa, desde Mazamar y para adentro, ya era una zona peligrosa. Había que ir con cuidado. Hoy día, todo esto está cambiando. Hoy día, Selva Central está cambiando y se convierte en un eje potente de Junín. Junín tiene más de un millón de habitantes, casi un millón y medio de habitantes, está subiendo su población. Pero el eje productivo todavía se mantiene en lo que es el eje sierra, el eje huancayo. Pero la selva, desde hace algunos años, está cambiando y está generándose un eje productivo que compite en el mismo Junín. Hoy día tenemos carreteras que no solamente van a Mazamari, sino estamos llegando a San Martín de Pangoa, vamos a llegar hasta el Perené, a Puerto Copa. Y estamos construyendo el puente sobre el Perené, en Puerto Copa, para conectar por vía vial con Ucayali, hacia Poyeni, o hacia Atalaya, Pucalpa. Pero no solamente eso. Estamos construyendo la carretera que va, me parece que es del puente Reuter, hacia Villarrica, ¿sí? Un lado hacia Villarrica, el otro lado se va a Pozuzo, me parece. Puerto Bermúdez. No, lo que estoy diciendo es de Auxapampa. Pero yo digo, por Villarrica le estamos construyendo la carretera que va a ir a San Juan de Cacazú, Puerto Bermúdez, toda esa zona hasta llegar a Bon Humboldt. Toda esa marginal la estamos asfaltando nosotros, para que podamos salir también y conectar Junín con Ucayali, que es Pucalpa, y a Bon Humboldt lo hemos convertido en distrito, construyendo los puentes. Solamente en Junín estamos construyendo más de 75 puentes, además de las carreteras que estamos asfaltando. Y está allá para colocar la primera piedra, la que va de San Martín de Pangoa, Cubantía. Y de Cubantía bajamos al Braen, a San Francisco. Eso lo estamos haciendo. Estamos conectando, estamos mejorando la carretera central, toda la carretera central. Hace poco hemos inaugurado el mejoramiento, desde me parece que es Ángel, desde la Oroya creo que es hasta Huancayo. Sí, Oroya, Huancayo, ya lo hemos mejorado. Ahora vamos a intervenir desde Ricardo Palma hasta La Oroya, para mejorar la carretera. Es decir, estamos trabajando para sacar adelante, por ejemplo, el tren macho, el tren que va de Huancayo a Huancabelica. Estamos invirtiendo plata para modernizar a partir del segundo semestre, el aeropuerto de Jauja. Estamos construyendo los hospitales, lo que ya les ha dicho el Ministerio de Salud, está invirtiendo aproximadamente 1.200 millones de soles, de los cuales ya se han ejecutado aproximadamente 500. Y los otros 700 son estos proyectos que necesitamos el expediente técnico para sacarlos adelante. Les estamos construyendo el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, entre otros hospitales como el de Mazamari, el centro de salud de Mazamari, que ya está para inaugurar. Pero eso es hospitales. Yo recuerdo que en el año, creo que ha sido 2014, en Tarma, hicimos un consejo de ministros descentralizados. Y allí comprometimos 5.600 millones aproximadamente de soles para Junín. Hoy día estamos en más de 6.500 millones de soles para Junín. No solamente en carreteras, no solamente en hospitales, también en educación. También en educación estamos invirtiendo. El Colegio Santisabel está terminado en su etapa básica en un 100%. Y ahora estamos avanzando en la arquitectura del Santisabel. Uno de los colegios más grandes del Perú, 80 y tantos millones de soles. Estamos nosotros viendo ahorita, mientras ustedes me reclamaban el capelo, ya estoy llamando al ministro y me dicen una cosa que está sucediendo en todo el país, que es el tema de la relación entre los municipios, gobiernos regionales, gobierno central y la empresa. Un colegio que está al 93%. Falta el muro de contención, el muro perimétrico y creo un techo. Pero ahí ya está el colegio listo para ser utilizado. Entonces vamos a enviar del Ministerio de Educación una delegación técnica para ver cómo separamos esa parte que está en conflicto y podemos retomar el colegio para que puedan ir nuestros hijos al capelo. Pero eso vamos a verlo inmediatamente. Pero así como eso tenemos muchos problemas, porque a nivel nacional, en todos sitios, hay este tipo de problemas. Y la gente a veces cree que eso le corresponde al Presidente de la República. Y yo les agradezco, pero hay instancias que tienen que resolver ese problema. Por eso tenemos alcaldes, por eso tenemos gobernadores regionales, y ya al final llega el Presidente de la República. Por eso viajo, porque quiero ver cómo van avanzando el trabajo los alcaldes, los gobernadores regionales. A veces me dan un papelito de una infraestructura que no le corresponde al gobierno central. Entonces eso hay que pasárselo a sus alcaldes, que se pongan a chambear sus alcaldes también. Yo entiendo, entiendo, entiendo que acá estamos trabajando de la mano con nuestro alcalde, con nuestro gobernador regional, y yo vengo aquí a ver que las obras se hagan. Pero quiero decirles, además de esto, que aquí hay un legado que estamos trabajando, que es la política social. Antes no había Pensión 65. No había Cuna Más, no había Jaliguarma, no había Beca 18, ningún tipo de becas. No había los programas de tambos, no había el programa de guaros, no había nada de esas cosas. Hoy día nosotros le estamos entregando como un legado, en nuestro último año de gobierno, una política social. Estamos entregando una política educativa, en la cual estamos invirtiendo 4% del Producto Bruto Interno. Es decir, más de 4.000 millones adicionales para educación. Infraestructura educativa, para eso hemos creado el PRONIET, que está aprendiendo y está avanzando. Porque antes de este gobierno, el Ministerio de Educación era un ministerio normativo, filosófico, pero no sabía construir, no sabía hacer un proyecto de inversión pública. Y por eso estaban embalsados los proyectos de inversión pública. Hoy día hemos resuelto este problema, estamos avanzando, hemos mejorado el sueldo de los maestros, hemos hecho concursar y hay 25.000 directores de colegios que lo han ganado por concurso, su plaza, y no por ser amigo del alcalde, del gobernador regional, o del congresista o del presidente de la República. Hoy día quiero también decirles a ustedes, estos programas sociales son programas que ya los entregamos a ustedes. Es un derecho, no es un favor, es un derecho. Por eso tienen que denunciar a esos congresistas o candidatos al Congreso que vienen amenazando a la población, tratando de asustarlos, de que si no votan por él, no hay programa social. A esos miserables hay que denunciarlos ante la policía, hay que denunciarlos porque quieren comprar nuestro voto a base del miedo. ¿Qué se han creído? ¿Creen que el pueblo de Selva Central tiene miedo? ¿No hemos pasado ya? ¿No hemos pasado ya hasta la guerra interna? ¿A qué le vamos a tener miedo? Entonces, los programas sociales son un derecho. Jalí Huarma se queda, Pension 75 se queda, CUNAMAS, todo el sistema nacional de becas, ¡Todo se queda! Y hay del candidato a la presidencia de la República que se atreva siquiera a decir que le va a rebajar el presupuesto a los programas sociales. Hay algunos de esos que se atrevan. Por esto, yo quiero denunciar porque en este gobierno no hemos politizado los programas sociales, no los he partidarizado. Normalmente, los programas sociales se los agarraba el partido de gobierno. A nosotros más bien nos acusan de que se han metido gente de otros partidos. Lo único que hemos hecho es crear programas sociales tratando de que vaya a lo mejor para atender a lo mejor que es el pueblo peruano y a nuestros hijos. Esa es la política social que estamos dejando. La creación de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con un presupuesto de más de 5.000 millones de soles y que hoy día nos permite reducir pobreza en el área rural gracias a la política social más que al crecimiento económico. Pero además de esto, política social, política educativa, una política de salud que estamos llevando a hospitales. Hemos creado el Plan Esperanza en la lucha contra el cáncer para los pobres porque el que tiene plata paga un seguro integral pero el que no tiene plata no puede batallar contra el cáncer. Por eso hemos creado el Plan Esperanza y hemos creado, estamos construyendo el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en Concepción. Hemos creado el programa Más Salud porque normalmente los especialistas se quedan en Lima o se quedan en las grandes ciudades porque económicamente para un especialista en la salud es más rentable estar en una ciudad grande que en una ciudad pequeña. Hemos tenido que crear este programa Más Salud que ya ha visitado Junín donde llevamos un equipo de especialistas por 15 días para que resuelvan todos los problemas de complejidad médica. Y acá, en este hospital, estamos poniendo el sistema de telemedicina. es decir, que puede haber un diagnóstico en tiempo real de aquí con Lima para saber qué cosa es lo que tiene nuestro hijo, nuestro familiar y darle un diagnóstico más confiable. Es decir, también hemos construido una política de salud. Y vamos a seguir construyendo la política de infraestructura, ustedes la están viendo en Junín cómo estamos pavimentando, cómo estamos mejorando el aeropuerto y cómo vamos a ayudar al gobierno regional para resolver los problemas como el que tiene en el Puente Comuneros. Tenemos que trabajar todos juntos. Y aquí, Ángel, me pongo a las órdenes tuyas de nuestro alcalde para como un soldado más trabajar por selva central. No solamente la Merced, sino todo selva central. El túnel de Yanango, sueño antiguo, ya lo estamos construyendo nosotros. Ese túnel que permita pasar de sierra a selva, eso lo estamos construyendo y son, me parece, más de mil metros, ¿no? Es un kilómetro, ¿no? Aproximadamente un kilómetro de túnel que estamos construyendo. Es decir, hoy día en una política de infraestructura, Mazamari ya tiene un aeropuerto con vuelos comerciales. Ese aeropuerto que antes era un aeropuerto policial, militar, hoy día permite vuelos comerciales. Vamos a seguir trabajando por selva central. Ya hemos recogido ya hemos recogido el proyecto de agua y desagüe para la Merced. Lo vamos a atender y poco a poco vamos a sacar adelante. Pero eso sí, eso sí, lo que yo quiero es que ustedes reflexionen. Reflexionen porque en esta época electoral todo el mundo les va a vender todo, les va a prometer todo y al final no les van a cumplir en muchos casos. Ya pasó las épocas en las cuales compraban los votos. Hoy día no se dejen engañar por almanaques, tacitas, no se dejen engañar. Ustedes saben quiénes son los que están postulando por Junín. Ustedes los conocen. Así que vean, ojo a visor, ustedes ya conocen, no regalen su voto, que sea un voto responsable de gente que se comprometa a seguir trabajando por Junín, a seguir trabajando por selva central y no que venga gente que nunca trabajó por selva central y ahora con un almanaque quieran su voto. Es por esto que es importante que para el que el Perú siga funcionando y siga avanzando que sepamos escoger a nuestros candidatos, a nuestros futuros congresistas, a nuestros futuros presidentes, a nuestro futuro gobierno. Entonces, en ese esquema necesitamos nosotros estar informados y lo que quiero es que quiero la unidad de selva central para sacar adelante con todos estos proyectos que estamos haciendo a Junín. Muchas gracias a todos ustedes que iban a la merced. Que viva Junín y que viva el Perú.